Esta producción televisiva forma parte de la campaña que las instituciones del sector justicia lanzaron para fomentar un ambiente de armonía en la sociedad salvadoreña. Sabemos que los grados de intolerancia nos han llevado a mucha violencia y que la violencia pues nos ha contaminado a todos y todas y está repercutiendo no solamente en la calle sino también al interior de las familias. Que desde la misma sociedad, que desde la misma población podemos bajar los índoles delincuenciales en relación a los delitos vinculados con la intolerancia o los delitos que son digamos de índole interna en la familia. Fue diseñada y ejecutada por empleados de la Corte Suprema de Justicia, Fiscalía, Procuraduría General, Ministerio de Justicia y Seguridad Pública y por la Unidad Técnica Ejecutiva del sector justicia. Se han creado cuñas de radio, afiches y una página web. Los niveles de violencia e intolerancia en nuestro país llegan al grado que muchos salvadoreños han perdido la vida por disputarse la vía pública o un espacio para estacionarse. Todos nosotros podemos aportar desde nuestras trincheras, podemos aportar para viajar, para bajar, digo, este tipo de violencia. Aseguran que no es el único esfuerzo que se hace para cambiar la cultura de la violencia. Hacemos grandes campañas de concientización y de sensibilización tratando de cambiar esa forma de proceder que por el momento estamos teniendo todos y todas. La campaña, según el fiscal, demanda de los padres de familia más responsabilidad para el fomento de valores y de esta forma reducir las cifras de lesionados y homicidios por la intolerancia. Ángel Iraeta, Telenoticia 21.